Hola a todos, ¿cómo están? ¿Estás queriendo perder grasa pero no sabes qué es cenar? Pues hoy día te estoy trayendo una receta bajísimo en calorías y sobre todo muy sencillo. En esta ocasión voy a utilizar lo que es el calabacín. Lo que vamos a hacer es rallarlo de esta manera, o sea, vamos a formar láminas bien delgadas. Una vez que esté listo vamos a agarrar las láminas y le vamos a echar un poquito de sal. Esto es más que todo para que bote el exceso de agua porque el calabacín suele tener mucha agua. Y después lo vamos a llevar a la sartén para que se dore por unos minutos. En la cocina tenemos que estar presionando en todo momento con una espátula para que se dore muy bien. Lo reservamos y pasamos con el pollo. En esta ocasión especialmente voy a utilizar pechuga de pollo. Ya le agregué la sal y ahora le voy a echar un poquito de especias. Y por este lado tengo lista la sartén. También le eché un poquito de aceite de coco. Ahora sí con la sartén bien caliente le vamos a poner lo que es el pollo. Ojito, aquí también el pollo tenemos que presionarlo con la espátula para que se cocine parejito. ¡Gracias! ¡Gracias! Reservamos el pollo y lo que voy a hacer en estos momentos es trozarlo bien chiquito. Y esto lo voy a hacer para hacer los enrollados de calabacín. Hacer estos enrollados es demasiado fácil. Simplemente vamos a tomar lo que es el pollo y le vamos a poner encima del calabacín. Y de esta manera lo vamos a enrollar y hacemos el mismo procedimiento con todo el restante. Esta cena yo la voy a acompañar con una fuente de grasa que será la palta. Pero tú lo puedes reemplazar por aceitunas, queso o en todo caso una cuchara de aceite de oliva. Y bueno ahora sí yo me despido y como siempre nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Gracias!